Hola que tal a todos, bienvenidos a la siguiente clase que es la clase número 5 y para eso vamos a utilizar el archivo de la clase 5 que recuerden que lo debieron haber descargado yo lo tengo como clase pero en la carpeta está como escenarios, entonces vamos a la clase 5 y aquí nos vamos a encontrar rápidamente con un robot de este tipo que es un robot cartesiano y también es parte del aprendizaje en este curso entonces por eso vamos a utilizarlo, vamos a ver un ejemplo de este tipo de robots que la marca se llama Goodle y es un robot cartesiano que nos va a servir a mover objetos también y regularmente se utilizan para paletizados, grandes y sobre todo para operaciones de pick and place entonces vamos a ver un ejemplo en video para que ubiquen más o menos la marca y el tipo de robot que estamos aprendiendo en esta ocasión y en este ejemplo vamos a ver que tenemos un robot también cartesiano que lo que hace es utilizar un gripper en el cual se abre para poder tomar varias llantas o neumáticos donde los podemos llevar a diferentes posiciones bueno y ya que vimos el ejemplo ahora lo que vamos a hacer es mover esa caja hacia el otro lado tenemos dos mesas y lo que vamos a hacer es básicamente mover de un lado hacia otro ahora aquí la cuestión va a ser que esta caja está mal posicionada lo primero que vamos a hacer es posicionarla vamos a moverla sobre la mesa con el eje Z para que esté bien posicionada nos acercamos y ahí vemos que ya está mejor un poquito más ahí está flotando un poco entonces bajamos y bueno esa sería una buena posición entonces vamos a dejarla ahí y lo que hacemos es ahora vamos a empezarla a mover hacia el otro lado para eso lo que voy a hacer es primeramente darle un punto de inicio que va a ser mi home vamos a renombrar y le ponemos home ahora lo que vamos a hacer es aproximarnos a la caja para eso doy doble clic sobre el cuerpo del robot y voy a encontrar que nada más tengo tres motores o tres articulaciones y me voy a posicionar rápidamente sobre la caja más o menos allí y más o menos allí y ahí ya estoy cerca de la caja ahora lo que puedo hacer es bajar un poco o darle un punto de movimiento allí y ese lo voy a renombrar como aproximación 1 vamos a dar ok y ahora lo que vamos a hacer es bajar perdón vamos a la aproximación 1 y bajamos con el último eje sobre la caja que las esferas que las esferas tomen choquen perdón sobre la caja simulando un gripper de vacío en este caso no es un gripper de vacío pero es la herramienta que tenemos ahí disponible vamos a utilizarla como si fuera un gripper de vacío entonces ya que estamos ahí sobre la caja lo que vamos a hacer es añadir otro punto y lo vamos a renombrar como tomar caja le damos ok y ya tenemos ahí ese punto entonces ya tenemos el home la aproximación y tomar caja vamos a hacer movimientos pero ahora lo vamos a hacer solamente con movimientos tipo L vamos a home y agregamos un movimiento tipo L vamos a aproximación y agregamos un tipo L vamos a la caja agregamos tipo L y ahora lo que vamos a hacer es añadir la instrucción de tomar caja vamos a ponerle attach object y ahora lo único que vamos a cambiar vamos a utilizar la instrucción que dice TCP por superficie del objeto cualquiera y le vamos a agregar 400 aquí el detalle es de que si vamos a la caja y podemos poner invisible vamos a ver que el eje de referencia de la caja está muy lejos de de la caja perdón del gripper entonces por eso tenemos que agregar esa opción si vamos a ponerle aquí clic derecho ejecutar instrucción y lo vamos a aproximación 1 hay que visualizar la caja si ahí vemos que ya está tomada entonces le vamos a poner que nos vamos a mover a ese punto ahora nos vamos a ir hacia hacia el otro lado utilizando los motores si para dejar la caja en la otra posición allí agregamos aquí faltó ponerle que fuera movimiento lineal si agregamos otro punto que va a ser nuestra aproximación 2 vamos a poner aquí renombrar aproximación 2 vamos a poner ok y nos vamos a ir en movimiento L a la aproximación 2 para finalmente bajar con el eje Z ahí algo está pasando se está moviendo algo raro tal vez se movieron los ejes de referencia bueno aquí porque estoy utilizando este movimiento en este caso sería volver otra vez a la aproximación 2 y bajar solamente con este eje porque ya todos son lineales ya no tendría caso moverlo así ahora sí vamos a agregar otro punto y lo vamos a renombrar como dejar caja si ya la dejamos ahí ahora hay que agregar la instrucción de movimiento lineal y ahora vamos a ejecutar vamos a añadir la instrucción de dejar caja y ojo aquí hay que dejar la caja hay que dejarla sobre la mesa o sobre la clase 5 le damos ok y una vez que terminamos le damos a ejecutar instrucción y vamos a movernos otra vez a la aproximación 2 para asegurarnos que la haya dejado allí lo que vamos a hacer es vamos a terminar con un movimiento tipo L y ahí ya tenemos todos nuestros movimientos ahora lo que podemos hacer es regresarla pero ahora sí vamos a agregar las mismas las mismas instrucciones pero a viceversa para que la pieza la tome aquí y la lleve hacia el otro lado ahora lo que vamos a hacer es recuerden que podemos utilizar la opción de reemplazar pero podemos ir a hacer esto si nos vamos a donde dejamos la caja y ahora podemos añadir la instrucción de adjuntar por defecto les había dicho que vamos a utilizar la de TCP superficie del objeto cualquiera y le vamos a poner 400 damos ok y ejecutamos la instrucción luego nos vamos a aproximación 2 otro movimiento lineal y luego nos vamos a la aproximación 1 con un movimiento lineal y luego nos vamos a donde la íbamos a tomar si y allí vamos a hacer otro movimiento lineal y ahora vamos a ejecutar la instrucción de detach sobre la clase 5 le damos ok y le añadimos instrucción perdón ejecutamos la instrucción de separar y terminamos en la posición 1 con un movimiento lineal ahora si si corremos toda nuestra simulación se va al home va y toma la pieza la lleva hacia la otra mesa la deja sobre la siguiente mesa y ahí lo único que nos faltó fue regresar si porque eso es lo que va a estar sucediendo ahí hubo un error y ahorita lo vamos a corregir porque no hizo un movimiento que esperábamos no aquí lo que vamos a hacer es irnos a a donde toma la pieza si para eso tengo que corregir esta posición ya que la caja ya no va a volver si aquí voy a mover la caja otra vez hacia arriba y ahí ya la tenemos lista aquí lo que me faltó fue que en la opción donde la tomamos que sería aquí en esta parte regresamos aproximación aquí tendremos que regresar al punto de dejar caja si y añadir otro movimiento ahí este movimiento que apareció lo tenemos que meter justamente en esta parte si vean como ahora lo que va a suceder se va al home voy y toma la caja ahora la deja y ahora otra vez si vuelve a tomarla y va y la deja otra vez si entonces podríamos estar ciclando eso y se vería una buena simulación bueno entonces esta sería la clase número 5 ahora vamos a hacer otro ejercicio con un robot un poquito más grande que es el único robot cartesiano que hay este que es de este mismo tamaño en este caso nada más vamos a hacer unos movimientos con él vamos a hacerlo rápido nada más para que puedan tener las dos simulaciones si vamos a hacer unos movimientos rápidos con ese robot para eso voy y lo busco en la librería y vamos a empezar a buscar aquí nuestro robot esta es la parte de abajo vamos a buscar la marca Google que están en la última parte aquí están son estos dos el que utilizamos fue el Google FP 1300 y ahora vamos a utilizar el 6 vamos a ponerle descargar y vamos a robo de acá este ya la cerramos y abrimos nuestro robot que acabamos de descargar dejen que refresque las descargas y una vez que lo podamos abrir lo abrimos y vemos que este es un robot mucho más grande mucho más grande que el que vimos ahorita si pudiéramos comparar los tamaños podríamos agregar otro robot nada más para comparar recuerden que usamos ahorita el KUKA KR6 vamos a abrirlo y quiero que noten aquí la diferencia ese es el robot que está muy muy grande y este es mi brazo que fue el que utilizamos ahorita entonces es un robot muy muy grande que nos va a permitir hacer paletizados movimientos lineales para poder hacer operaciones grandes y para nada más para terminar con el ejercicio práctico aquí nada más vamos a utilizar hacer unos movimientos y a checar las velocidades vamos a movernos igual que con el otro robot vamos a agregar ahí un punto y vamos a agregar un movimiento L luego nos vamos a mover un poquito para acá y vamos a agregar otro punto otro movimiento L y luego nos vamos a mover hacia el otro lado otro punto otro movimiento L bajamos un poco con este agregamos otro punto otro movimiento L y finalmente vamos a terminar con otro punto más para acá vamos a agregar otro punto y otro movimiento L ojo que quiero que se note quiero que se note la velocidad de esta simulación vemos que el robot como es un robot muy grande se mueve a gran velocidad pero notamos que se parece que se mueve algo lento pero en realidad es porque se tarda en mover toda su mecánica que es una pues una mecánica muy grande ¿no? ¿si? entonces nada más era el ejercicio práctico utilizar los dos robots cartesianos que tenemos disponibles para que se conozca mejor también que podemos utilizar este tipo de máquinas y que también son robots que también se conocen como robots cartesianos ¿no? entonces vamos a dejarlo ahí la clase 5 y avanzamos a la clase 6 ¿no? ¿no?